Presentar un nuevo libro en una nueva muestra, Libros en Olavarría. Significa una emoción renovada, una expectativa nueva de ver qué sucederá con este libro. Por el anterior que funcionó muy bien y fue de lo más bien aceptado por la gente. Esperemos que con este pase lo mismo, que genere nuevos lectores. Porque este es para otro público, pequeños lectores sería este libro. Francesca Imagina, ¿qué imagina? Francesca Imagina son cuatro cuentos contenidos en un mismo libro. Donde Francesca siempre está imaginando algo y aparece un adulto, puede ser la mamá, el papá o la abuela. Que interrumpe esa parte de imaginación pero ella se las arregla para seguir imaginando y haciendo travesuras. Siempre apuntando a la literatura infantil, juvenil. ¿Ese, digamos, es tu leitmotiv, el motor inspirador? Sí, la literatura infantil. La juvenil, por el momento no, la infantil. Más que nada para pequeños lectores es lo que más me gusta escribir y donde yo me siento más cómodo y me divierto escribiendo. ¿Y cómo es tu proceso de escritor? ¿Tenés algún horario, una rutina especial? No. Cuando surge la idea la anoto en un papel para que no se olvide y después, cuando tengo tiempo, generalmente en el verano, comienzo a escribir, a desarrollar la idea. Y me tengo que divertir mientras estoy escribiendo, si no pasa mejor vida, ¿no? Va la papelera de reciclaje enseguida a la computadora. ¿Y qué pasa con la venta? ¿Cómo pensás que va a pegar este libro? Mira, el anterior funcionó muy bien en ventas, tanto acá en Olavarría como en distintos puntos donde he ido a presentarme con el libro, en otras ferias, la de Mar del Plata, la de Berazategui. Funcionó bien, así que, bueno, esperamos que este también funcione bien, ¿no es cierto?, el libro. Como escritor, ¿cómo ves este proceso que año a año vivimos los olavarrienses de tener una feria del libro aquí en nuestra ciudad? Es un proceso sorpresivo, ¿no es cierto?, porque año a año el público es mayor, la gente te solicita que traigas un escritor u otro escritor, y bueno, entonces, por eso la emoción de cada muestra del libro es interesante. La última consulta, Diego, te agradezco mucho, y bueno, vos vas a presentar a Marcelo Birmajer. ¿Por qué no se lo presentás un poquito también a nuestra gente? Marcelo Birmajer es uno de los escritores más reconocidos que tenemos en el país de los jóvenes escritores, galanonado con un premio Conex, por ser uno de los autores jóvenes más destacados, tanto escribe como para adultos, como para un público juvenil, y sus novelas son atrapantes, además de escribir en diversos medios, tanto en el país como en el exterior, ¿no? Diego, muchas gracias. Gracias a ustedes por la nota, muy amables.